Tres, dos, que hay que esperar. La claqueta. Listo, están en vivo. Muy buenas, muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos y bienvenidas a esta sexta jornada de reflexión de género que organiza la Facultad de Arquitectura a través de su coordinación de difusión cultural. El día de hoy tenemos el honor, el privilegio, el gusto de recibir a Buzzi Cortés para esta conversación. Bueno, Buzzi Cortés, cineasta, guionista, documentalista, profesora, profesora universitaria. Y bueno, tendrá una conversación hoy sobre la mujer en el cine con Nadine Yescas, que es, bueno, viene de la Dirección General de Actividades Cinematográficas de la UNAM. O sea, que tenemos el privilegio de recibirlas a las dos. Les agradecemos enormemente su participación. Y le dejo la palabra a Malena Mijares, a nuestra coordinadora de difusión cultural. Adelante, Malena. Gracias, gracias, querido Dino. Buenas tardes. Qué alegría recibir a la comunidad de la Facultad y al público en general esta mañana, este mediodía, en nuestra sexta jornada de reflexión de género. Hemos hecho este ejercicio desde la Coordinación de Difusión Cultural de la FAF, desde hace ya algunos meses, como un ejercicio de escucha para fortalecer la convivencia y el diálogo en la facultad, para poner en el punto de mira temas tan importantes como el tema de la violencia de género, de las desigualdades de género, y para reflexionar en torno a sus diversas aristas. Ha habido ya cinco jornadas previas, todas ellas muy ricas, y el día de hoy nos complace informar a la comunidad que con esta sesión que hemos titulado La Mujer en el Cine, queremos iniciar una serie de conversatorios en torno al cine, que esperemos que en cuanto haya actividades presenciales de lleno nuevamente en la facultad, puedan complementarse en su día con proyecciones también cinematográficas que se dificultan a través del soporte digital, pero que no cabe duda que hay que inaugurar con la palabra, con la conversación ante todo. Entonces, me sumo a la bienvenida de nuestro director, del doctor Juan Ignacio del Cueto, agradezco muchísimo la presencia de Buzzi Cortés para inaugurar este ciclo, gran mujer de cine, como ya lo dijo Dino, directora, guionista, profesora de cine, con grandes premios y merecimientos, que ha sido becaria del Sistema Nacional de Creadores de Arte, que ha obtenido diversos reconocimientos, y nos ha regalado algunas películas inolvidables, como El Secreto de Romelia, y Serpientes y Escaleras, entre otras. Me honra también que nos acompañe esta tarde Nadina Illescas. Nadina viene, como ya se dijo, de la Dirección General de Actividades Cinematográficas, donde se desempeña hace ya varios años como responsable de planeación, pero ella tiene una trayectoria enorme en el ámbito de difusión cultural de la UNAM. Ha estado en la propia coordinación, tuve el privilegio de trabajar con ella durante varios años, desde la coordinación a nivel central, y también en Radio Universidad, por donde tuvo un paso destacado como subdirectora de planeación. Nadina ha conducido programas de radio, es egresada, como ya se dijo, de la Facultad de Filosofía y Letras, de la carrera de Literatura Dramática y Teatro, y ha hecho una maestría en filosofía en el campo de la estética, o sea que también viene del mundo de las tablas. Es actriz, y en el principio, pues, tuvo algunos trabajos, tanto en el cine como en el teatro, pero se ha desempeñado mayoritariamente como promotora cultural y como también conductora en los programas de radio Atrás de la Raya, que hizo con la dirección de teatro, y luego Marinero en Tierra, que se hacía en la coordinación de difusión cultural. ¿Quién mejor, pues, que Nadina como gente de escena y de cine para poder entrevistar a Buzzi, platicar con Buzzi, y regalarnos hoy esta charla en la que dialogarán sobre el papel de la mujer en el cine? Nosotros vamos a desaparecer de la pantalla para dejarlas a ellas conversando, no sin antes agradecer a Gabri Álvarez, nuestra coordinadora de comunicación social, por esta transmisión, y a Diego Rojo por sus buenos oficios para la celebración de esta mesa. Bienvenidas las dos. Gracias. Gracias, Male. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Juan Ignacio del Cueto Ruiz Júmez y a Malena Mijares y a su equipo de colaboradores, sin duda. Y abordar estos temas que son tan primordiales para los universitarios en esta jornada de reflexión de género. Y con la invitada estrella que tenemos hoy, que es Buzzi Cortés, que estudió primero la licenciatura en ciencias y técnicas de la información en la Universidad Iberoamericana, y después estudió en el CCC el curso general de estudios cinematográficos. Ha sido merecedora de infinidad de premios, sobre todo por el secreto de Romelia, que obtuvo el Ariel como mejor ópera prima. Y otros premios que obtuvo la película que realmente no ha perdido vigencia. A quien todavía no la vea se las recomiendo muchísimo. Buzzi, me gustaría empezar por cómo fue tu primer acercamiento al mundo del cine. ¿En qué momento decides tomar esa ruta, ese camino de la cinematografía como realizadora, como guionista? Bueno, mira, yo en realidad empecé desde niña, viví en una extraña situación porque mi papá trabajaba en la refinería de Escapotzalco. Entonces, adentro de la refinería había una colonia de 30 casas, de 30 familias grandes, nosotros, por ejemplo, éramos siete, y había un ingeniero que nos llevaba cine en 16 milímetros. O sea, cada semana teníamos una especie de cine club ahí en la refinería y yo no sé cómo conseguía las películas, entonces, yo lo primero que vi ahí fue Tarzán y fue una una serie de programas viejitos que se llamaban La Pandilla, que nos encantaba. Y bueno, a raíz de ahí, el ir al cine era un rito para nosotros en mi familia con mi papá. Después íbamos al cine club del Instituto Patri, los domingos y luego después ya de chaperona de mi hermana mayor iba a las muestras internacionales de cine. Entonces, realmente siempre me gustó el cine y siempre me hubiera gustado la idea de escribir guiones, pero no había la carrera como tal. Entonces, primero estudié comunicación que me sirvió porque hice guiones de radio y hice guiones de televisión y también alguno que otro guión de cine que se filmaba en Super 8 y ya después me fui a estudiar comunicación a la Universidad Iberoamericana y ahí llevé la especialidad de cine y tuve muy buenos maestros. O sea, estaba Julián Pablo que era el asesor espiritual de Buñuel que era un excelente maestro, estaba Luis de Tavira que en ese entonces era seminarista y nos daba los exámenes, eran exámenes orales en su celda ahí del filosofado en lo que ahora es el ITAM, ahí era el filosofado de los jesuitas y ahí nos examinaba Luis de Tavira y nuestro examen final era poner una especie de obra de teatro. Entonces, justo yo participé en el equipo de los libretistas, no tanto en la parte escénica, pero sí, y estuve en el grupo de teatro con Germán de ESA en el CUM, en la preparatoria. Entonces, realmente, siempre estuve vinculada un poco a ese mundo, ¿no? Gracias a esa semilla del cine, no solamente a mi papá le gustaba, sino a mi mamá. Ya de grandes íbamos los sábados al Real Cinema a ver películas viejitas en blanco y negro que me gustaban mucho. Así empecé. Sí, tengo información de que tenías una como gran injerencia en el mundo de provincia, porque vivías ahí y tenías todo este conocimiento de provincia de este país que es muy apasionante. en una entrevista que te hizo Alejandro Pelayo en Los que Hacen Nuestro Cine, en esta serie en donde desfilan todos nuestros creadores cinematográficos, comentas y te cito, en el mundo de la provincia lo que me interesa es la búsqueda de la conciencia femenina. Esta búsqueda Buzi partía también del movimiento feminista que surge en México como 60, 70, ¿de qué manera influían los estudiantes, en las estudiantes el feminismo en el cine? Bueno, mira, yo vengo de una generación en la que digamos o había ya por ejemplo gente más militante como María Novaro, Marisa Sistach, por supuesto Maricana Endelara, ¿sí? Que formaron parte de diferentes colectivos, ¿no? Del colectivo Cine Mujer o que formaban digamos unos grupos específicos, estaban ligados casi, estaban ligadas casi todas a la revista FEM, que era una revista que bueno, yo bueno, la veía cada semana y este, pero yo me casé muy joven, tuve dos hijos muy joven, entonces no, realmente, yo no milité en el feminismo, ¿no? Incluso, bueno, muchas de ellas estaban ya separadas, ¿no? O entonces tenían otra, otra, este, digamos, otra perspectiva completamente diferente a la mía, ¿no? Este, entonces, sin embargo, yo creo, Octavio Paz no me acuerdo en qué parte del laberinto de la soledad habla de cuando los niños nos quedamos pasmados con algo y del ocio de los niños, ¿no? De cómo los niños a veces nos llegamos a aburrir, ¿no? Aunque estemos llenos de posibilidades. Entonces, yo llegaba a la casa de mis abuelos y mis bisabuelos que era una casona del siglo XIX, oscura, con postigos y todo, y mi mamá quedó huérfana de mamá muy joven, o sea, a los seis años ya era huérfana, entonces, siempre fue atendida por las hermanas de su papá, dos señoritas solteras, que vivieron en esa casona toda su vida, entonces, yo llegaba a esa casona, todos mis hermanos tenían primos de la edad menos yo, entonces, mi amiga era mi tía, la más grande, que me llevaba más de 70 años, yo creo, no sé, y con esa tía recorría yo Guanajuato y casi todas sus amigas eran señoritas, o sea, no eran viudas ni divorciadas, en ese entonces las mujeres de su generación no se divorciaban, entonces, casi todas eran señoritas, entonces, el andar entre esas mujeres que, bueno, incluso en la literatura o en todo eran las solteronas, o sea, era como, no era una opción el ser soltera, sino que era como una desgracia, como una, este, una cosa rara para esas señoritas, ¿no? Y sin embargo, tenían un mundo de mucha libertad, entonces, a mí realmente me marcó esa infancia en Guanajuato, ¿no? Entonces, cada vez que voy a hacer algo pienso hacerlo en Guanajuato, porque sí, ahí tengo una raíz muy profunda. y bueno, mi maestro de guión, Juan Tobar, decía que mis historias, como eran historias de mujeres, mis ejercicios en la escuela, que eran profundamente feministas y que eso era más, este, más, este, grave, o sea, que era más difícil de afrontar. Claro, claro, si hablas de esta generación de Marcela Fernández Violante, María Novar, o Marisa Sistach, Tana Rothberg, ustedes inciden en un mundo masculino, Bussi, son como las pioneras de entrar a este ámbito del cine y durante mucho tiempo se habló del cine de mujeres, del cine feminista, cosa que no sé qué tan agradable era, ¿no? Porque las distinguía, pero entiendo que también había cierto, cierto estigma a eso, ¿no? El cine de las mujeres. Háblanos de eso, Bussi, ¿cómo ustedes llegan a plasmar, empezar a iniciar, a verter una serie de inquietudes en el cine mexicano a partir de una visión femenina? Fíjate que yo, a mí me tocó convivir en los noventa filmamos, Doña Matilde Landeta, que empezó su carrera en la década de los 50, Marcela Fernández Violante, que era la única mujer directora de la generación de los 70, en que estamos hablando de Felipe Casals, en Paz Descanse, de Arturo Ripstein, de Jorge Fons, de Sergio Eljovich, de Jaime Humberto Hermosillo, era la única mujer. Siempre ella ha contado una anécdota de que una vez que se fueron a Tashken, pues pensaron que ella también era hombre, como que nunca se imaginaron que en el crew viniera una mujer. Entonces, a todos los directores, que eran muchos, los metieron en una cosa que se llamaba en el tren gabinete, en donde cabían seis personas. O sea, había dos literas para tres camas. Los muy malvados dejaron que la pusieran hasta arriba de la litera de tres. O sea, ahí le tocó compartir el gabinete con los colegas. O sea, ella realmente, Matilde, por ejemplo, para filmar, con todo y que era muy querida en el sindicato, porque ella siempre trabajó como script girl, con todo y todo, se tenía que poner unos pantalones anchos, anchos, para que vieran quién tenía los pantalones en el set. Ella sí, yo sí siento que ellas dos sí realmente vivieron en un mundo de hombres, porque, digamos, a mí por las escuelas de cine, y empezando por el CUEG, ya era como más común vernos sobre todo como documentalistas, ¿no? Entonces, digamos, al principio sí fue difícil. Cuando salió la posibilidad de hacer el secreto de Romelia con el CCC, teníamos que hacerla con algún sindicato, porque tenía que ser una película con todas las reglas de la industria. Junto al CCC estaba Estudios Churubusco y el sindicato Estudios Churubusco era el sindicato de trabajadores para la producción cinematográfica. Y como tanto Matilde como Marcela habían trabajado con ese sindicato, pues se me hizo fácil ir a tocar la puerta de ahí, pero lo importante era que participaran estudiantes y maestros del CCC y muchas mujeres, ¿sí? Entonces, el encargado de técnicos y manuales, el señor Palomino, nos dijo que no, que las mujeres no podían estar detrás de la cámara, que en todo caso asistente de maquillaje, asistente de peinados, por supuesto que ni asistente de dirección ni tampoco foto fija ni nada, o sea, asistente de vestuario, nada. Entonces, sí fue así, ahí sí, ahí sí me di cuenta porque en la escuela somos parejos, ¿no? Hombres y mujeres trabajamos, hacemos de todo, todos trabajamos en los ejercicios de todos, haciendo sonido, asistencias, lo que sea. Y aquí de repente pues no, no se puede. Nos fuimos con el otro sindicato que era un sindicato de gente más joven, más abierta, más flexible y fue una combinación perfecta, ¿no? Entonces, sí pude tener una vestuarista mujer, la foto fija era mujer, tuve varios, varias asistentes en otras áreas, ¿no? Incluso de dirección y de otras áreas como trabajando en el club, ¿no? Entonces, realmente fue muy interesante darme cuenta de eso, que sí, efectiva, y no, y los técnicos estaban asombrados de la cantidad de mujeres en el baño de mujeres, ¿no? O sea, como que siempre teníamos que tener dos baños de mujeres y un baño de hombres, o sea, ahí fue darme cuenta de que realmente sí estábamos entrando a otro mundo, sí. Qué interesante, Lucy, porque sí, efectivamente, creo que fue una lucha ardua la integración de las mujeres al cine, ¿no? Y tu cine, los temas de tu cine tienen muy particularmente una visión femenina. Desde el secreto de Romelia, que retomas del viudo román de Rosario Castellanos, ni más ni menos, otra mujer grandiosa y con una visión muy femenina en sus historias, en Serpientes y Escaleras y en Las Buen Rostro. Son mundos femeninos, pero además conjugas en ellas voces de mujeres mayores, de adultas, de jóvenes, de púberes y hasta de niñas. y se nota claramente en ti un afán de poner a dialogar estas dos o tres generaciones de mujeres que me gustó muchísimo esta relectura y la similitud que encuentro, por ejemplo, es esta historia de Romelia y este diálogo que mantiene con su hija y sus nietas en la película. a Romelia nadie le cree. Cuando el viudo román la regresa a su casa porque no era virgen, ella les dice no le vas a creer al viudo román, me tienen que creer a mí y nadie le cree. Nadie le cree, ella le cuenta a su hija que guardó durante años la sábana ensangrentada como prueba de su verdad y una verdad que nunca nadie creyó y me remite al hashtag yo si te creo. Veo esta relectura y me encanta, me encanta que tengas esta que porque ¿de cuántos años hablamos, Fusi? Y reflejas y releemos esas esas historias y sentimos exactamente lo mismo. Las jóvenes hoy sienten exactamente lo mismo. O sea, ¿quién está dispuesto a creer mi palabra? O sea, la palabra del hombre era ley y la palabra de la mujer podían hacerla a un lado tranquilamente. ¿No? Es durisísimo. Y la otra cosa que siento y que relaciono muy con estos momentos que vivimos ahora es el acompañamiento. Cástula acompaña en el dolor al viudo román durante toda su vida. O sea, deja, aparta su vida, olvida su vida y se dedica a acompañar al viudo román en Serpientes y Escalera. Además, la misma actriz que es Josefine Chánové en Serpientes y Escaleras acompaña al personaje de la película en toda esta historia de dolor. ¿No? Entonces, me parece que también hay una relación con el hashtag no estás sola. ¿No? Cuéntame cómo lo ves tú desde ahora. Mira, te voy a confesar. Cuando se termina el secreto de Romelia, la película se estrena en la muestra internacional de cine y le va bastante bien. ¿Sí? Pero la muestra internacional de cine es un público muy selecto. O sea, no... Y ese público selecto incluso muchas veces cuando pasa la película mexicana de la muestra en ese entonces no la veía porque decía la voy a ver más adelante y no era cierto, nunca las veían. Pero entonces no tuvo tanto público como otras películas de ese momento de la muestra y la crítica se dividía. O sea, generalmente los nuevos críticos la veían bien. Los críticos de antes, por ejemplo, Jorge Ayala Blanco en un libro publicó su crítica que hizo en ese momento que se llama La mirada ñoña El secreto de Romelia. O sea, eso es lo que... Jorge Ayala Blanco fue mi maestro en el CCC. Me daba análisis de cine francés y era buenísimo. Yo lo apreciaba mucho. Fui buena alumna de su curso. Entonces, cuando escribe y pone La mirada ñoña El secreto de Romelia dije, híjole. Entonces, ahí me enfrenté por primera vez a una cuestión que decían es que es un cine de mujeres. ¿Sí? O sea, como que solamente las mujeres lo van a apreciar. ¿No? Y pues en esa época bueno, eran las salas de cine horribles de Cotsa, todas salas enormes con todos los proyectores descompuestos, se oía muy mal. Todo el mundo decía que el cine mexicano tenía muy mal sonido porque se oía muy mal. Eran sus aparatos. No, no era este. No era la película. Las películas estuvieran mal grabadas. Y entonces, digo, en su momento estuvo la película como dormida diez años o más, ¿sí? Y hasta que empezó a digitalizarse y ya todo eso empezó a verse mucho más. Cine es una copia muy bonita y hasta, digamos, hasta ahora que hay otra lectura de las mujeres se puede, he notado que se aprecia más la película, definitivamente. Y en los últimos, en este siglo se ha visto mucho más que en los 22 años del siglo pasado. O sea, que realmente siento que el espíritu de Rosario Castellanos está vivo, ¿sí? de esa mujer a la que nadie le cree, de esa mujer que es condenada no solamente por su padre y su marido, sino por sus hermanas, ¿no? Las hermanas son las que también viven en una sociedad machista y también le dan esto cada final, ¿no? Entonces, sí fue, sí me doy cuenta que la película se ha mantenido viva. se puede ver en la plataforma de Filminist, de Filminist, de Filmin, Filmin Latino se llama, perdón, se llama Filmin Latino, ahí pueden ver en esa plataforma, pueden ver el secreto, las tres películas las pueden ver ahí. Y sí, ha tenido mucho más visiones en la plataforma que en todos los cines, que en todas las, es una película que se hizo en 35 milímetros, o sea que a los festivales íbamos cargando en valija diplomática o como se pudieran las once latas o las diez latas que fueran, ¿no? Y este, y fíjate, también alguien de la que se habla poco pero que también fue muy importante en nuestra generación es la India María, porque María Elena Velasco también empezó a dirigir, ella había actuado en muchísimas películas como actriz y justo cuando nosotras empezamos a debutar ella también debuta como directora y si uno ve sus películas sí es muy interesante su personaje de la India María, ¿no? Porque realmente es una mujer con mucha conciencia e incluso con conciencia de clase, ¿no? Tiene, hay una película en la que ella participó en el guión, ella no la dirigió que se llama Ni Chana Ni Juana, en donde tiene dos personajes, que es la Chana, que es la sirvienta y Juana es la señora de la casa, ¿no? Entonces es sensacional esa película justamente porque siempre estábamos a tener todas y si ya piensas a ver toda la toda la serie de películas que siguieron después, Danzón y Lola de María Rojo pues sí son muy feministas, ¿no? Y me acuerdo que la gente criticaba la película de Danzón y decían es que no pasa nada, es que es una película solo para mujeres y pues no, yo siento que no, no era para mujeres, ¿no? Lo que sí tengo claro es que sí había como un conecte con los personajes femeninos, la gente no estaba acostumbrada a ver personajes femeninos en el cine y yo creo que es lo que está pasando ahora con las películas LGTB, ¿sí? O sea, LGBT, o sea, en el sentido de que se dice es que es cine gay, pero no es cierto, o sea, hay veces que son historias de amor fabulosas que no tienen nada que ver con si es gay o no es gay, no sé si eso respondo a tu pregunta. Sí, Buzi, es interesante porque las realizadoras de tu generación empiezan a plasmar historias que no estaban el público acostumbrado a ver, con condiciones históricas, políticas, historias, estos supuestos del patriarcado y al ver a volver a ver este cine sí duele enormemente que estas historias sigan vigentes, que nos hablen desde ahí y que no hayan perdido un ápice del cotidiano de las mujeres, de las luchas feministas y desde tu punto de vista sí sí sientes que hay una evolución de este movimiento feminista. O sea, yo pienso y tú me dirás que el feminismo ha evolucionado en estos últimos años. No es el mismo el mismo feminismo de entonces pero se ganaron muchas luchas siento que sí a lo mejor no lo vemos en toda su magnitud pero sí fueron años de conquistas. ¿Cómo ves tú esta evolución del feminismo en el ámbito cinematográfico? Pues yo sí creo que hay una evolución que va muy acelerada y muy bien. O sea, si tú te te pones a ver yo a mí en mi caso mi esposo fue feminista también en el sentido de que jalaba parejo con las labores sobre todo como papá fue excelente o sea, porque yo dejaba muchos huecos de repente por irme a filmar a donde fuera sobre todo los documentales a Campeche a Michoacán a no sé qué entonces él entraba como papá y bueno en la casa de mis suegros decían cómo es posible que usara esas cosas no puede ser cómo lo lo dejan no sé qué y pues no si era desde él o sea, yo siento y ahora mis hijos todavía van muchísimo más allá ¿no? o sea, de lo que fueron mis hermanos o sea, mis hermanos no exagero si digo que no se saben hacer ni un huevo ¿no? o sea, ni un huevo revuelto ¿no? no, mis hijos sí mis hijos también son muy buenos papás ¿no? tal vez en las labores del hogar todavía sigan sigan medio verdes porque yo también era medio verde y no medio verde y no se los enseñé y no se los inculqué pero sí siento una evolución participativa en todas las cuestiones domésticas mucho más grande en la generación de mis hijos que en la generación anterior ¿no? o sea, porque pues yo creo que este feminismo sí nos hizo tener cierta cierta conciencia y lo vieron en su casa y entonces ya es diferente ¿no? y yo veo la de mis nietos todavía más avanzados ¿no? y ven como sin más naturalidad a los no sé a los a los gays o sea no ahora digamos el tema es yo creo que es la mirada gay no tanto la mirada femenina aunque en las luchas de género sí vamos parejos tú fuiste presidenta de esta asociación que se crea en el 2002 que es mujeres en el cine y la televisión en 2002 o sea sí sí pasaron todavía algunos años para lograr esta organización que además bueno se preocupan por la difusión del trabajo de las mujeres en el ámbito del cine en el ámbito de la industria audiovisual pero aparte de difundir capacitan discuten y ponen en la mesa bus y reflexiones sobre los procesos creativos desde una perspectiva de género yo sé que tú eres muy activa en esta asociación que ha ido creciendo muchísimo que tienen una relación estrecha con organizaciones e instituciones dedicadas a temas como la equidad la violencia de género la salud la migración el empleo femenino me encantaría que nos platicaras la creación de esta asociación cómo has visto su evolución y cómo fue ese proceso de reunirse todas estas mujeres y formar esta asociación civil mira originalmente surge del festival de expresión en corto en Guanajuato Sarah Hawk decía que siempre las mujeres nos quejábamos de que no nos daban las mismas oportunidades de que Sarah es norteamericana es estadounidense entonces dijo en Estados Unidos hay varias organizaciones afílense a la asociación internacional de mujeres en el cine y la televisión y pónganse a trabajar para tener igual de oportunidades y entonces eran actrices gente del cine gente que iba a Guanajuato y se formó la asociación y digamos y ese era el objetivo o sea darle voz a las mujeres en el cine y en la televisión y difundir el trabajo porque es muy difícil realmente sí al principio sobre todo sí había una visión de género muy fuerte o sea lo que nos nacía era escribir historias donde los personajes femeninos son los centrales como Tita en Comodo para Chocolate de Laura Esquivel entonces muchas veces no claro Comodo para Chocolate fue bienvenida desde el principio pero no todas las historias de mujeres eran bienvenidas yo una vez le llevé a un productor este un proyecto de otra obra de Rosario Castellanos y dijo no ¿a quién le interesa Rosario Castellanos? o sea estoy hablando ya de los 80 ¿no? o sea realmente digamos sí fue difícil abrir ese 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 conducto ¿no? o sea sí fue muy difícil muy difícil y al principio a cuentagotas ¿no? pero yo creo que sí lo logramos o sea sí lo logramos sobre todo María y yo por ejemplo en el CCC fuimos maestras y sí pugnamos mucho por esta presencia femenina y por igualdad de situaciones y ya hay bueno este tanto en el CUE como en el CCC bueno en la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas ya hay cinefotógrafas excelentes ¿no? que que han que están también participando en la estética del cine mexicano contemporáneo entonces sí hay una evolución muy interesante muy interesante de de lo que es el cine cuando nosotros estábamos en las escuelas este decía bueno primero que se vea o sea que no esté velado el rollo que no esté sobreexpuesto que no esté sobreexpuesto luego que se escuche o sea que esté bien grabado el sonido directo y por último que se entienda la historia o sea cuando nosotros estábamos en la escuela se hacían puras historias raras no queríamos hacer el cine estadounidense de acción y de historias de con la estructura clásica de de Sidfield no queríamos hacer eso ¿no? entonces realmente a nadie le gustaron las los los experimentos de las escuelas pero ya después con el documental en las dos escuelas se ha fortalecido muchísimo yo siento la estética del cine mexicano porque todos pasamos en la escuela por el documental entonces el documental nos da muchas herramientas en la construcción de nuestras estructuras ¿no? incluso de nuestras estructuras dramáticas ¿no? entonces yo creo que esa visión del documental aunque muchos no se dediquen al documental sino se influye en la selección de historias para también tratar de llegar a un público más amplio claro me gustaría aquí hacer el comercial Bussi de la de la próxima muestra de de la de mujeres en el cine y la televisión va a ser en noviembre ¿no? este año sí ya 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 es el 15 y así sí y hay trabajos que se ven muy muy interesantes y ya tiene abarca muchos países y amar abarca muchas mesas interesantes de diálogo aquí les decimos a los que nos están viendo y escuchando que que no se pierdan esta oportunidad de ver los los trabajos de esta muestra de mujeres en el cine y la televisión ¿tú cómo ves estos temas de los que hoy se habla en el cine? y y ya lo comentaste de alguna manera en en cuanto a esta cierta inclinación a hablar de de estos personajes invisibilizados en 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 nuestro país como son todo todo el asunto de géneros y de perspectiva de género pero tú cómo cómo lo aprecias desde desde esta historia que tienes y desde esta historia que nos estás contando qué tan importante te parece qué tan fundamental te parece qué tan evidentemente necesario que se tomen y se toquen estas historias y estos temas pues a mí me parece fundamental mira el otro día estaba viendo en las en las categorías de Netflix hay una que dice películas con personajes que son mujeres o algo así o sea que hay una categoría o sea que las protagonistas son mujeres o sea para que tú veas esas películas en donde la mujer tiene un papel central entonces a mí me me encantó descubrir eso o sea realmente y si tú ves en las plataformas sí los personajes femeninos están cobrando mucha fuerza mucha fuerza desde Game of Thrones o sea las mujeres eran personajes muy fuertes o sea realmente creo que sí es importante dar esa idea de la película esta de Disney de Valiente o sea donde lo fundamental no es el matrimonio sino ya ya te empiezan a decir otros elementos que son fundamentales claro el siglo pasado fue el siglo de All You Need Is Love o sea de que todo era amor y buscar el amor y las historias románticas hasta en los westerns y en las películas de guerra si no había historias de amor no valía la pena entonces ahora ya es otra cosa ahora ya no es la historia de amor sino la historia de esa mujer que busca ser fuerte entonces sí hay un hay un cambio en mujeres en el cine la televisión ha sido una labor muy difícil porque realmente sí se necesitan de recursos oficiales para poder hacer todos los proyectos en Filmoteca por ejemplo está el archivo o sea es muy importante tener el archivo de todas esas muestras y este y falta actualizarlo entonces eran muchas cosas no nada más la muestra sino otras actividades justamente para fortalecer la conciencia de las mujeres y para tener visibilidad por ejemplo Lucía Gaja siempre como documentalista participado y su visión es muy importante es de las digamos de las cineastas que tiene una visión de género muy interesante y que hay que estudiar y hay que profundizar porque estas ese tipo de cineastas son las que nos las que nos están ayudando a ver el mundo de otra manera yo creo que las mujeres sí podemos lograr este muchas cosas pero siempre siempre va a haber algún hombre que quiera meterse ¿no? en este sobre todo en la cuestión política ¿no? pero bueno yo creo que sí es importante digamos esta idea de que el cine sea para dar la idea de mujeres fuertes sin duda ustedes lo fueron Buzi sin duda esta generación de mujeres que que ahorita por lo pronto estás representando sí sí a mí me queda claro que hubo un gran interés por darle voz a esas historias de mujeres desde las mujeres y me lleva también a esta a esta relación a esta complicidad que estableciste tú en tus películas donde abundan las mujeres además te decía yo que me gusta mucho cómo pones a dialogar estas generaciones de jóvenes de adultas mayores de adultas de niñas todas tienen una voz en todas tus películas si hay esta intención de demostrar este avance del que hablábamos este avance de sentimientos y actitudes de seres contestatarios ante una serie de valores estáticos y anquilosados cómo fue me encantaría que nos platicaras este esta complicidad y este vínculo con tu grupo de actrices que ni más ni menos Arcelia Ramírez Diana Bracho Lisa Owen Lumi Cavazos Dolores Beristain Josefina Echanove entre otras o Marina Tavira este este ¿cómo establecían esta relación en todos tus trabajos de Sinel Bussi? Yo me imagino casi feliz Los rodajes siempre fueron muy divertidos muy familiares esta idea esta cosa de convivir con las niñas y los técnicos y todo las comidas y todo era realmente los técnicos se maravillaban también del ambiente tan bonito que había en todas las filmaciones y cómo resolvíamos las cosas por ejemplo la directora de arte era una alumna mía del CCC que era su primera vez que hacía dirección de arte o sea ella había trabajado en escenografía en teatro pero nunca en una película y entonces cómo la apoyamos en todo porque a la manera nos quitaron el apoyo de estudios churubusco para poder vestir era una hacienda vacía donde filmamos entonces vestirla pintarla todo y de un día para otro porque no o sea no nos esperaban no nos esperábamos que nos iban a quitar todas las cosas que llevábamos para decorar entonces entonces sí fue digamos una lucha en donde se unieron todos los del crew tanto los hombres y mujeres ahí no había sexos o sea el género nada más estaba en los baños o sea no estaba en el rodaje yo creo y eso también lo logró Marisa y también lo logró María Novaro ¿cómo se llama? La India María no tanto porque ella estaba acostumbrada desde como actriz al esquema masculino de trabajar pero nosotras sí las tres incorporamos a muchas mujeres en nuestros equipos de rodaje y realmente sí es es interesante no solamente cómo nos va en el rodaje sino cómo vamos construyendo los personajes en mi caso un poco por haber sido maestra del cut siempre pensaba en los actores y las actrices antes de al momento de escribir el guión tal vez es un problema pero no puedo evitarlo y entonces era mucho más fácil después ya construir los personajes con los actores o las actrices que sin saber que yo quería trabajar con determinado tipo de actor o determinada actriz en el caso de Secreto de Romelia como fue muy presionado el rodaje teníamos empezamos a filmar en agosto y teníamos que entregar la película terminada en noviembre que era la muestra internacional de cine se tenía que estrenar forzosamente en 1988 porque se había hecho con presupuesto de la época del sexenio de Miguel de la Madrid entonces era mucha presión para que de veras termináramos en cuatro semanas todo el rodaje con sonido directo y digamos que lo que hice fue trabajar con Lorena Massa Lorena Massa había trabajado con las sabias en el montaje con Pepe Caballero de las mujeres sabias entonces ella fue la directora de escena digamos principalmente de las escenas de las chavas del CUT y de Rodolfo Arias que también era del CUT y las niñas y yo trabajaba ya con las ligas mayores trabajaba con Diana con Parodi con Josefina Pilar Medina que no es actriz ella es bailarina no es actriz pero también actúa en dos de mis películas entonces sí digamos que el tener gente cercana me ayuda mucho a trabajar con los personajes y en el caso bueno el secreto de Romelia trabajé con Lorena Massa en el caso de Serpientes y Escaleras trabajé con Bruno Vichir como asistente de dirección de escena y en el caso de Las Buen Rostro otra vez llamé a Lorena Massa entonces de ahí Lorena se llevó el plato fuerte porque trabajó justamente con Evangelina Elizondo y con Rogelio Guerra o sea que eran muy difícil de trabajar con ellos porque son actores ya muy este pues que ya tenían muchos vicios sobre todo de la televisión no tanto de cine pero sí de la de la televisión pero este yo creo que una de mis grandes experiencias fue construir el personaje de Brígida Buen Rostro con Evangelina Elizondo porque el personaje sí lo trabajamos antes del del rodaje y ya luego entró Lorena a trabajar con ella ¿no? pero pero sí fue fue difícil porque era un personaje con muchos matices y Evangelina me lo dijo mira yo no te voy a dar lo que tú estás pensando del personaje pero te prometo que yo voy a ser Brígida o sea como diciendo voy a dejar a un lado a Evangelina Elizondo no creo que lo logró del todo pero dentro de su gama de personajes creo que sí resulta un personaje interesante por supuesto que sí por supuesto que sí 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 se logra hay algo que me falta y que sí me gustaría abordar aquí contigo y que es eh el son de 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 Riney Bustos este documental además es entrañable es entrañable porque son aparte de que es una historia de amor y no sólo de amor entre ellos como pareja sino este amor por un movimiento tan importante en México como es el muralismo este y sin duda se nota el amor que tú le tuviste a este trabajo me encantaría que que abordáramos un poco eso por ser una historia y además documental o sea no es una historia de ficción es un documental y es eh realmente muy muy apasionante eh verlo sí ese ese documental puede verse en la página de la filmoteca de la UNAM sí ahí se puede ver ese documental ahí lo pueden ver y ese ese creo que es el trabajo que más o sea más tiempo me ha llevado a hacerlo o sea porque no tenía la presión de estrenarlo en una fecha determinada no entonces pude darme mucho tiempo para grabar las exposiciones para grabar toda su obra lo único que me faltó fue ir a Oaxaca fue lo único pero porque no había mucho presupuesto en la filmoteca para ir a Oaxaca bueno y a Guatemala pero en Guatemala conseguimos una alumna mía del CCC los grabó los siguió en Guatemala entonces eso sí lo tenemos pero no fuimos a este a Oaxaca que para ellos es era muy importante y eso de tener tanto tiempo para elaborar fue y para editar también o sea tuve tiempo para calificar trabajé con una editora maravillosa que es Lilia Romero ahí en la filmoteca entonces sí fue muy gozoso como las costureras poderte darte el tiempo de cada costura de cada engranaje de cada corte ¿no? realmente yo creo que es digamos como película es la película más pensada por mí esa y más sensacional o sea realmente llegué a quererlos muchísimo seguro seguro y se nota en el trabajo se nota este este hilado fino es es un documental muy muy maravilloso y sobre todo otra vez donde se revaloran cosas importantes de nuestra historia como mexicanos ¿no? Buzi en esta experiencia docente que tienes en el CCC en el CUT en 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 el CUEC ahora en AC este hay hay una perspectiva de género para hacer y ver cine que tú notes que tú sientas que sí hay como un interés digo sabemos de 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 esta de esta lucha de las alumnas que son aguerridas y me encanta que lo sean y ponen sus sus tendederos y denuncian y exigen ha habido un cambio notas un cambio en la enseñanza en la docencia en los profesores y hay un un interés por esta por esta búsqueda de 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 perspectiva de género fíjate que ahí sí te voy a ser sincera aquí sí ya me siento en otra generación porque este digamos digamos que yo dejé de dar clases hace tres años en el CCC porque me metí a hacer una maestría y dije no me quiero concentrar en la maestría porque yo realmente me volcaba como maestra en el CCC trataba de seguir los ejercicios de los salud de mis alumnos sus ejercicios por ejemplo con Ángeles Castro de de dirección escénica todos y trataba de ir algunas de las presentaciones de sus primeros cortos pero hace tres años que dejé de dar clases y me desligué por completo el director me dijo que quería incluirme en la comisión de género le dije perfecto cuenta conmigo lo que tú quieras demás por X Y o Z no pude asistir a las primeras reuniones luego ya se vino la pandemia y luego se vino el tendedero el tendedero que en el mayor de los casos eran digamos conductas inapropiadas de los maestros no era precisamente hostigamiento o acoso sino simplemente era me cuesta trabajo se me atora el tema pero lo que sí es que varios de esos maestros son mis amigos déjame ir por un vaso de agua ¿sí? Sí, claro claro sí es importante tomar este tema y escuchar la opinión de de Buzi como una gran profesora que vaya que has tenido alumnos que te han adorado Sí, entonces sí me cuesta digamos trabajo hablarlo porque pues parece como que yo no estoy a favor de las nuevas generaciones y no es eso es simplemente que imagínate yo en una familia que tengo tres hermanos mayores tres hermanos mayores muy fuertes ¿sí? que a decirte que cuando se iba la empleada de vacaciones las hermanas teníamos que tenderle las camas a nuestros hermanos o sea realmente yo vengo de un patriarcado muy fuerte muy fuerte entonces de repente saber que gente muy querida está en el tendedero por cosas que para mí no me parecen esenciales ni fundamentales y que veo que para estas chavas ahora es su bandera de lucha híjole si ya soy de otra generación ¿sí? porque porque hay gente en el tendedero que digo no puede ser hay gente que en cambio hay gente que tiene que me consta colegas míos que no solamente eran acosadores y casi casi violadores y demás que están al mismo nivel que una tontería que un regalito no 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 sé o sea sí para mí el tendedero fue una sacudida muy grande y qué bueno que no estoy en la comisión de género porque yo no sé qué hubiera hecho o sea realmente me hubiera tenido que asesorar por la gente joven que está sufriendo y que está padeciendo este patriarcado que yo padecí también y que también dije yo en algún momento dije yo ¿por qué no nací hombre? o sea ¿por qué mis hermanos tienen todas las libertades y yo no? pero no híjole el nivel de exigencia siento ahora es diferente a ver cómo me va con mis nietas pero estoy segura Buzi que 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 si estas nuevas generaciones ya no están dispuestas a ceder ni un ápice ¿no? y eso está bien ¿no? o sea ahora es su lucha nosotros ya pasamos por las nuestras y este y yo creo que 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 hacen bien en demandar y en exigir y no permitir ni siquiera un ápice ¿no? a nosotras nos tocó permitir muchísimas muchísimas cosas que ahora recordamos como ay de veras sí claro ¿no? o sea sí ha sido un asunto también de reflexión para nosotras y de ver cómo este cómo tuvimos otra serie de de cosas educativas en nuestras casas en nuestros hogares que daban chance a todas estas a todas estas cosas ¿no? que veíamos normalísimas ¿no? pero bueno Buzi me gustaría cerrar esta entrevista contigo para que nos cuentes ya mencionaste tu maestría que empezaste en 2018 pero me gustaría que que ahondáramos en eso y que nos contaras qué planes siguen ahora cómo cómo ves este futuro en en tu carrera como cineasta y como guionista cuéntanos Buzi fíjate qué curioso yo terminé la tesis hace un año y toda esta cuestión del tendedero vino después de que yo ya había terminado la tesis y me hubiera gustado todavía a lo mejor todavía tengo chance de incluir algo en las conclusiones de cómo qué sacudida tan fuerte para mí fue este cambio de perspectiva ¿no? porque cuando yo estaba estudiando en el CCC tenía una compañera que no era guapa era normal así como cualquiera de nosotros ¿no? y tenía un novio bueno un amigo una gente muy valiosa que yo estimaba mucho que este y que el otro y que de repente el novio la cortó le dijo porque tú estéticamente no estás a la altura para mí y si tú lo conocieras a él era horrible ¿no? entonces dices yo cuando me acuerdo de esa anécdota trato de extrapolarla a lo que están sintiendo las chavas de ahora cuando ven lo que están haciendo sus compañeros o sus maestros con ellas ¿no? o sea me acuerdo de eso y digo me pongo ese chip y digo este es el sentimiento de solidaridad que tienes que sentir con ellas en este momento no te pongas del lado del maestro que conoces sino del lado de lo que ellas están sintiendo ante este tipo de conductas ¿no? entonces bueno eso era un poco para hablar de la tesis que ya está cerrada ¿no? ya estoy en el proceso digamos de trámites de titulación que fue una experiencia muy buena porque fue justamente ver el secreto de Romelia 30 años después o sea ¿qué ha pasado 30 años después del secreto de Romelia? ¿no? considerando también digamos cómo han surgido muchísimas cineastas nuevas ¿no? y cuáles son sus narrativas y cuáles son sus inquietudes ¿no? que siempre hay personajes femeninos pero ya no con las mismas preocupaciones que teníamos nosotros ¿no? por ejemplo Marisa tiene una película que se llama digamos conozco a las tres ¿no? donde ves tres diferentes mujeres y una fue violada ¿no? entonces y tiene otra película que se llama Los pasos de Ana en donde el jefe de la chava que es el el director se quiere acostar con ella ¿no? ya digamos si había esas inquietudes si había esas preocupaciones y curiosamente ahora las chavas en sus historias no tienen inquietudes feministas aunque lo viven en su vida cotidiana en la escuela en sus historias no están reflejadas estas preocupaciones o sea eso es lo que a mí me sorprende muchísimo muchísimo y bueno en mi caso yo pienso seguir trabajando como documentalista acabo de terminar una cuestión sobre la historia de de la consumación de la independencia con Patricia Urias para TVNAMI el Canal 22 sobre una sociedad secreta que se llamaba Los Guadalupes que ayudó a la consumación de la independencia y ahí por ejemplo este fueron fue muy activa Leona Vicario y gracias a ese programa conocí también sobre todo a este a Gertrudis Bocanegra que hay una película muy buena que produjeron este Ofelia Medina y su hermano donde actúa Ofelia Medina ¿no? entonces digamos ahí también yo traté de de meter mi cuñita de que y la productora estaba de acuerdo Patricia Urias en que habláramos de las mujeres que lo quisieron en la independencia ¿no? porque siempre vemos a Doña Josefa con su chalecito ¿no? y pues Leona Vicario era de andar en caballo y de escapar y de parir en una cueva o sea realmente fue muy interesante enfrentarme a eso y sí me gustaría hacer otro documental histórico sobre la hay un personaje de la familia mi bisabuelo este Pablo Rocha que estuvo digamos fue exiliado a Francia en la época de la intervención francesa ¿no? y siempre a la sombra de su hermano Sostenes Rocha que fue un héroe de nuestra de nuestra justamente de la época de la intervención francesa entonces sí me gustaría un poco retomar eso de la historia retomar Guanajuato y retomarlo también con un poco de de ficción pero no de reconstruir la historia de ficción sino ficción de los personajes que se van que van descubriendo esta historia esos son mis proyectos Lucy pues sin duda tenemos que estar muy al pendiente de estos trabajos tuyos porque yo si encuentro en todos tus trabajos de las series que has hecho y bueno sin duda los documentales como ya lo mencionamos pero todas estas series en las que has participado y que has hecho si hay una una beta muy política en ti y es un tema que te ha preocupado muchísimo y que además otra vez se nota este este amoroso encanto por esta lucha política tuya aparte de que encuentro yo desde hoy desde la mirada de hoy también muy femenina y me atrevo a decirlo feminista aunque sé que a ustedes no les encanta el término ahora sí me gusta ahora sí me gusta pero pregúntale a Sandra si soy feminista te va a decir que no pero sí en el cine sí fui feminista definitivamente y al trabajar en la asociación de mujeres en el cine y la televisión fui feminista porque sufrí como no nos distribuían y no nos exhibían decorosamente entonces sí esa lucha la voy a tener siempre aunque ahora ya afortunadamente en todos los festivales ya es casi casi half and half hombres y mujeres directores pero al principio hay una foto que me hubiera gustado ponerla aquí no sé en otra ocasión cuando que venga Arcelia o cuando venga este como se llama Marina de Tavira una fotografía del festival de Cannes del número de mujeres que han participado en los festivales de Cannes en relación al número de hombres es impresionante impresionante sí entonces bueno ahora ya está más pareja encontré un un dato que que en México se habla de la incursión de 28 cineastas entre 1950 y 1995 entre 1995 y 2012 son 48 directoras no tengo el dato de lo más excelente pero estoy segura que no sólo se duplica como aquí seguramente es muchísimo más y me encanta de verdad que tú hayas sido pionera en esto que no hayas perdido la esencia en toda tu trayectoria de lo que te interesaba de lo que te preocupaba y y queda evidente también en en las últimas cosas que has hecho y Buzi muchísimas gracias no sé si quieras agregar algo más que que sea importante pero este pero tienes este micrófono para decir lo que quieras no muchísimas gracias me siento inteligente muy querida o sea pues Nadina cuántas veces te saludo cada vez que voy a la filboteca hasta apenas abrieron la filboteca yo creo que fui de las primeras en ir porque extrañaba yo muchísimo y bueno Male la conozco desde hace años este su papá fue un maestro muy querido de mi hijo Chipe entonces realmente me siento muy en casa no hay que puedo decir de Gabriela pues también muchas gracias por invitarme y espero para la próxima así tener más imágenes muchísimas gracias Buzi fue todo un privilegio para mí tener esta esta conversación contigo en el marco de esta sexta jornada que organiza la facultad muchísimas gracias a todos los que nos ven a Malena Mijares a su equipo de colaboradores al director de la facultad de arquitectura y este muchas muchas gracias Buzi de verdad que estoy muy conmovida de poder haber tenido esta oportunidad de platicar sobre estos temas contigo pues muchísimas gracias a las dos de verdad que ha sido un gran escucharlas conversar te agradezco muchísimo Nadina cómo has llevado la charla cómo has ido reconstruyendo con ella ese universo de Buzi que es tan fascinante y que es tan lindo poder compartir y entender mejor y a ti Buzi que hayas puesto sobre la mesa de manera tan clara y tan entrañable cómo tu cine es finalmente reflejo de tu experiencia de vida y cómo están ahí tantos elementos familiares vivenciales de la historia de tu familia en provincia de tus propias de tus propios recorridos como mujer y como cineasta cómo te acercaste al mundo de las imágenes cómo te atrapó y luego te quiero felicitar por la transparencia y la sinceridad con la que nos compartes tus puntos de vista respecto a los temas que hoy por hoy nos ocupan y que como bien dices ya son inelibibles pero que se viven de una manera distinta en las generaciones jóvenes tu cine siempre ha puesto como ya lo dijo muy bien Nadina a dialogar a las generaciones y eso es muy bonito porque en tus películas se ve justamente cómo se teje una narrativa femenina a través de generaciones distintas de experiencias diferentes de las abuelas a las niñas digamos y a través de la de la hacerse mujer un poco a la experiencia de todos tus personajes femeninos entonces ese diálogo pues es sin duda esencial para este ejercicio que nosotros estamos haciendo desde la facultad de arquitectura precisamente preguntándonos interrogándonos muchas cosas en torno a la mujer al papel de la mujer en el ejercicio profesional también desde luego de la arquitectura prioritariamente pero que queremos enriquecer con voces de profesionistas de otras áreas invitaremos pronto amigas periodistas escritoras artistas plásticas ¿por qué? porque lo que queremos es justamente ir tejiendo entre todas estos vasos comunicantes que son indispensables y urgentes para una conversación serena sobre la igualdad a la que todos aspiramos y sobre nuestro digamos nuestro posicionamiento en la facultad respecto a la violencia a cómo desterrar la violencia de género en definitiva de nuestras aulas y de nuestra universidad entonces ha sido verdaderamente muy conmovedor escucharlas muy fascinante y si bien tenemos que seguir la conversación esta conversación no pone punto final a nada pero nos vamos con un muy buen sabor y de verdad agradezco en nombre de nuestro director y de la comunidad toda de la facultad de arquitectura a las dos en que nos hayan permitido asistir a esta charla entre ustedes y que nos compartan ambas sus puntos de vista y enriquezcan con ello este ejercicio de diálogo en la facultad ha sido muy lindo muchísimas muchísimas gracias y gracias a los colaboradores del equipo que participaron y que hicieron posible esto Diego Gabri gracias a todos y a todas bueno gracias gracias gracias